Quiero decirles que estamos aquí honrando un compromiso que adquirimos ante ustedes y ante la comunidad de presentar de manera periódica un informe de contratación pública, que no es otra cosa que una herramienta para empoderar a los periodistas y a los ciudadanos en los ejercicios de control social. Este informe de contratación pública demuestra que este gobierno, el gobierno de los ciudadanos, detuvo el derroche en contratos de prestación de servicios y logró reivindicar la confianza y la transparencia en los procesos de contratación pública. Que eso, eso último, se traduce, como lo vamos a demostrar con el informe, como lo va a explicar el doctor Rodrigo, en mayores ahorros para el Heraldo. Ahorros que, como lo ha dicho el alcalde ayer, nos permiten liberar recursos para pagar déficit, es decir, para sanear las finanzas públicas y para apalancar la inversión en los proyectos y en los programas sociales del gobierno. Vamos a empezar con el tema de los contratos de prestación de servicios. En este primer semestre del año 2016, entre el primero de enero y el 30 de junio, hubo una gran diferencia en términos de contratos de prestación de servicios frente al periodo inmediatamente anterior. Pasamos de celebrar en el año 2015, como municipio, 2.472 contratos de prestación de servicios a celebrar en el mismo periodo, entre el primero de enero y el 30 de junio, apenas 696 contratos de prestación de servicios. Esto en recursos significa que pasamos, el año pasado, entre el primero de enero y el 30 de junio, de gastar 29.943 millones de pesos en contratos de prestación de servicios a gastar 10.121 millones de pesos en el mismo periodo. Un ahorro de casi 20.1 millones de pesos para el municipio. O sea, estamos gastando un tercio de lo que se gastaba, un tercio, de 30.000 a 10.000. Ahora, los procesos de contratación pública, las licitaciones públicas, pasamos en el programa de alimentación escolar, de dos proponentes a nueve proponentes, que además, porque esta licitación fue por grupos, se traduce en más de 20 ofertas. Pasamos en el proceso de contrato de vigilancia de instituciones educativas oficiales y puntos biodigitales, de un oferente a cinco oferentes. Pasamos de un oferente en el contrato de mantenimiento del alumbrado público en el año 2015 a seis oferentes en el año 2016. Y, a su vez, pasamos de un costo en ese de alumbrado público, valor mensual del costo de mantenimiento de 208 millones en el año 2015 a 175 millones en el año 2016. Y hay que recordar que tuvimos una inflación del 7%. Es decir, es un ahorro sustancial en gran parte gracias a la pluralidad de oferentes. Este es contundente. Pasamos de dos oferentes en el proceso de contratación de transporte escolar de la Secretaría de Educación, a seis oferentes, de 2015 a 2016. Pasamos de un costo promedio de niño de transporte en el año 2015 diario de 10.388 pesos a 6.352 pesos. Y los niños se están transportando y se están cumpliendo con la función social. Y con mejor servicios. Y con mejor servicio. En el servicio de aseo, otro dato clave, pasamos de un oferente en el año 2015 a cuatro oferentes en el año 2016. Y eso también se traduce en mayores ahorros. Pasamos de un valor mensual de 278 millones de pesos a un valor mensual de 219 millones. Y los colegios están limpiantes. La función social del municipio se está cumpliendo. Con transparencia y con austeridad.